Sentada en aquel banquillo, en un martes al atardecer Vestida en un hermoso traje, adorando el paisaje veo a esa mujer Con ella no carga nada, solo una simple guitarra Le invito a tomar un café para conocer la historia que guarda Y cada cual es protagonista de su propio cuento Hay quienes que por amor se mueren lento No siempre las palabras se las lleva el viento Y aunque cada cual es protagonista de su propio cuento Hay quienes que por amor se mueren lento No siempre las palabras se las lleva el viento No siempre las palabras se las lleva el viento Amiga no me toque lo que sientes, yo también lo siento Te puedo entender, una vez y nos toca perder Y otras veces puede dar el brazo a torcer Dime que te pasa, porque estás sufriendo Yo paso por lo que pasas hace tiempo No ves que tu corazón me está muriendo Anda dime que año te estás haciendo Y aunque cada cual es protagonista de su propio cuento Hay quienes que por amor se mueren lento No siempre las palabras se las lleva el viento Sentada en aquel banquillo Y aunque cada cual es protagonista de su propio cuento Amiga no me está bien Y aunque cada cual es protagonista de su propio cuento Es protagonista de su propio cuento Hay quienes que por amor se mueren lento No siempre las palabras se las lleva el viento Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh